Música 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 Juega con nosotros Ya tenemos la mejor opción En el centro de la ciudad Bueno Esta es la entrada A la playa A la playa A vista al mar Vista al mar Como dice en una canción Cabal A la playa Ah, si es una nabuala Nabuala ¿Qué te has hecho? La gente para la playa No, pero esta bien esta El viejo del sombrerón 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 es el viejo sierra fello El viejo El viejo El viejo El viejo Al perro de la barba El viejo del sombrero Mira que chulada de verdura Esta. El medio merdito Si. Chulada de verdura Miren Mira los tomates Que hermoso Mire que chique instincto Pablo le vas a pegar mi enano ahora si me pegas estamos en metalillo diablo Miki y Diego Befe! 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 Salud profe! Viste pastor profe! Miren que chulada verdura aquí estamos en metalillo ahí estamos en metalillo en metalillo miren los puestos miren los puestos un neumático para que nos abren los barras un neumático un neumático para que nos abren los barras este es de caro para que nos abren los barras miren ahí están las pelotas para jugar para los niños la ropa ahí están los estrenos miren que chulada de ropa va Wendy que chulada de ropa va igual a mi ropa jajaja quiero bajar a la este esta amiga está dormida si esta de venta también ajajaja esta de venta toda la que esta atendido para ver miren los zapatos los zapatos los zapatillos regalado regalado a 30 pesos miren las ropas esta la chula de ropa y vamos a víctor esta los discos películas y ustedes quieren que la música ahí vamos con todo porque todo es costado se va a estar bien esta es la parroquia miren ahí esta bien bienvenido dice a martín martín que chulada esta es la parroquia porque cuando yo vine estaba diferente la cancha esta la cancha ahí esta la primera cancha ahí esta ve chulada para arriba como es? para la parroquia aquí hay un amigo ahí esta la otra mi amigo dice quiero ver esta en un calo de coco un calo de coco chulada de canchita ellos me vienen a divertir los niños si los niños miren que bonito es para la parroquia es una parroquia si hay un amigo ese tiene parroquia aquí está la gente es una parroquia yo miro un montón de parroquia si cabal dale un beso un beso y dígale y dígale el camarón venimos a disfrutar venimos a disfrutar aquí en la playa y ahora es 29 de diciembre de 2016 aquí aquí se le cayó la cachucha ahora 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 te cayó ah ah y y y y y y y y Miki Miki, por Ale te deja el motorista Me voy a arrancar porque lo puedes botar ¡Aquírense! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Que la guarden! ¡Regañala! ¡Que la guarden! ¡Dale! ¡Que la guarden! ¡Que la guarden! ¡Que la guarden! ¡Que la guarden! ¡La guarden! ¡Sí! ¿Tiene que arrancar? ¿No arranca el motorista? ¿El motorista? Sí No, es que lo jugando con usted queda penilla Miki por eso Ya casi lo lleva para la playa corriendo ¡Ay, camarón! ¡Ahí lo miramos! ¡Dale! ¡Mire! ¡Ahí está la tortillita penando! ¡Ah, sí! ¡Ahí es! ¡Ahí más! ¡Mire! ¡Ey! Es que aquí hay... ¡Mire, que chulada de casa! ¡Mire, ve! ¡Chulada de casa esta! ¡Mire, ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un peallo! ¡Un peallo! ¡Los platos de... ¡Mierda! ¡Uy! ¡Un peallo! ¡Un compleaños! ¡Bajos! 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 ¡Besos! 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 Mañanitas que hacemosles ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estas son las mañanitas que cantaba Rey David Hoy por ser de tu santo te atestamos a ti Despierta, tumba, despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la onda ya se me dio Allá los vamos a abrazar todos Miren, miren como dice ahí, bienvenido Metalillo dice Playa Metalillo dice Saludos a todos los amigos de Metalillo Ahí estamos, ahí estamos siempre Un saludito para todos los amigos ahí que lo están viendo Y para todos, un saludo a todos los amigos ahí Que están suscritos ahí del canal de El Salvador 4K Y ya me voy a caer Un saludo para todos los amigos que ven y salvan mucho más Y primeramente Dios algún día vamos a venir a esta playa con el amigo que vengan Así es, un saludito para todos y que siempre estén pendientes de comentarnos Y suscríbanse y el que no te ha suscrito pues Suscríbanse Y como dice Don Pollo, ahí estamos siempre, oiga Ahí estamos siempre Miren, ve, ahí va la minuta, ve Va la niña, ahí está la minuta, miren Ahí está la minuta Y llegamos, miren Miren, qué chula de playa Vista al mar Ya voy por ti mar Mira, ahí va, ahí va Vista al mar Vista al mar Es como es miña mar Mira, ajá, acá va Miña mar Es miña mar, es miña mar Es miña mar Ajá Uy, uy, me ha arrastrado el ojo Miqui, ya casi llegamos, mira Mira que bonito el diseño que hayan, ¿verdad? Mira Mira Vaya, aquí estamos Aquí van a enseñar Es el abocán entero Ah, este es el abocán en el tanillo Sí, como le quieran decir A poco que sí A poco que no A poco que no Igual a la barra se ve Ahí la barra se ve Igualito a la barra Bueno, usted va a guardar No, que la barra Mira, fue así en la cendomba Y poco, medio Y hay bastante Coco, Coco Agüita de Coco Para calmar la sed Agüita de Coco Para calmar la sed Y vamos a tomar Coco Para A tomar Coco A tomar Coco Coco Para Ufa Ay, vamos A ver Coco ¿Por qué? A mí a pedalo No, a tu papá A mí no A mí el pénalti lo hicieron ¿Qué es la que tiraron un pénalti ustedes? No, hombre Lo hicieron el gol Aquí es el pago No No, no, no Pero mire Mira que chulada Como es, mira Esa es la rica Sí, sí Mira que chulada es casa Qué chulada Ay, qué bonito ¿Esta playa es privada? Sí, privada Ahí viene Ahí viene el camarón ¿Qué es? ¡Tamaro! ¡No! 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 Aquí creo que no 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 ¡No! ¡No! ¡Buenas! 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 ¿Parqueo? ¿Parqueo? Parqueo, parqueo, dice ¡One, two, three! ¿Este que viene creo que aquí está? Sí, yo creo que sí ¡Uy, la palma! ¡Uy! ¡Ay! Ya me botaba la palma de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡La palma de un barra! ¡Buenas! Bienvenido a Vista al Mar! ¿Aquí es entonces ya? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos al destino que venimos! Gracias a Dios ¡Que venimos con bien! ¡Ay! Ahí está Vista al Mar! ¡Ay! ¡Que nunca he venido! ¡Bien! 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 Vamos a buscar parqueo ahorita Nadie se lo peguen a meter de macšro Para la hora de comer todo van a estar ahí donde van a comer Sí, van a estar todo en encima Estamos allí hay piscinas Sí, hay piscinas para niños, para niños como se ¿Quiere salir a bañar? Bueno,otes que iban así Los 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 trajeron los Pampers Pero llevo la caba Con Majaja Una swayota para los buses Muy grande ¿Cómo fue? ¡Satélite! 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 Está bonito Y también el Janet Pero esta es la más bonita No, el Janet es la más bonita Que había venido allí ¿Y la Janet qué se hizo? Y la Janet dice Ah, adentro Y como han dicho que venía Sí, me acompañaba al tío Foncho Yo le dije que la Janet es para arriba La hubieran traído arriba No usan a mi tío Foncho Ajá Este condito se lo traía nadie La madrastra de Don Barra Gracias, gracias ¿Para que le haga la comida? Para que me haga la comida a mi y a él Porque como no tengo quien me haga la comida Me la va a hacer mi madrastra Y yo no barra No Algo desorientado No, no A mi me van a ir una de paquete de la USA Bueno llegamos acá a vista al mar Y regresamos en el siguiente video entonces Vamos a unos consejos comerciales No se muevan No se muevan Un consejo Un consejo Un consejo comerciales Estamos siempre Oiga Un consejo Oiga No Bien Vamos a ir Combinos Próximo No 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 Gracias por ver el video.